¿Cómo se hizo la primera indagatoria? Entendemos que hubo contradicciones y quedó claro a nuestro criterio, cuanto menos irregularidades en la liquidación de haber de los PIL. Como primer punto, creo que efectivamente la estafa está configurada. Creo que al no haberse comunicado formalmente a los PIL, previa a su inclusión en la planta PIL, que no contarían de obra social, aportes y seguros, no obstante, estar consignado en los recibos de sueldo, creo que ahí está el objeto de la estafa. Ellos trabajan al día de hoy y trabajaron en su momento, mes a mes, pensando que tenían los aportes de vengados e ingresados, porque estaban descontados en sus recibos de sueldo y que tenían obra social y seguros. Nada de esto se condecía con la realidad. Ellos trabajaban sin tener aportes, sin tener obra social y seguros. A su vez, también entendemos que estos hechos nuevos, que son estas nuevas causas, configuran la revocación de la eximisión de prisión. Recordemos que ella está libre por la eximisión de prisión, que presentaron los abogados. Esta semana vamos a presentar la solicitud de revocación de la eximisión de prisión. Entendemos que no es solamente por el máximo de la escala penal en abstracto, hay más de 40 estafas. En concursos reales, evidentemente, supera holgadamente el máximo permitido para gozar de libertad, sino que, aparte, ella sigue siendo la cabeza de la Secretaría de Hacienda en este organismo, es en el que obra toda la documental justa y pertinente para llegar a la verdad real de la investigación. Creemos que, siendo ella la cabeza y siguiendo en el cargo, evidentemente se manipula y se puede manipular la documentación necesaria. Es de resaltar que nosotros, cuando formulamos la denuncia, pedimos que se secuestrara en ese momento esta documentación. En el momento no, hasta el momento no se hizo tal medida, y hace dos meses en la ampliación de indagatoria, la contadora Ortiz acompañó más de 2.000 fojas de una serie de expedientes de rendición de cuenta, que en su momento no lo hizo, cuando ella se presentó espontáneamente y aportó documental, no aportó esta documentación. O sea, un año después te viene y te acompaña 2.000 fojas. Entendemos que ahí está la manipulación de la documentación.